Estos son los billetes del actual cono monetario que continuarán circulando para facilitar las transacciones y pagos exactos con la implementación de la nueva expresión monetaria. Los billetes de 10.000, 20.000, 50.000, 200.000, 500.000 y 1.000.000 de bolívares coexistirán como parte de la moneda de curso legal hasta que el Banco Central de Venezuela así lo informe. Con la nueva expresión monetaria se eliminan seis ceros a la moneda nacional. 1.000.000, 1 bolívar, 500.000, 50 céntimos, 200.000, 20 céntimos, 50.000, 5 céntimos, 20.000, 2 céntimos y 10.000, 1 céntimo. Rumbo al Bolívar Digital.